El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca realizó por primera vez en la entidad oaxaqueña el envío de 45 toneladas de material electoral que se utilizó durante el proceso electoral 2016-2017 a empresas de reciclaje, con el objetivo de destruir por completo este material y evitar el mal uso del mismo. Así lo indicó la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Organización, Capacitación y Vinculación con el INE, Elizabeth Bautista Velasco. Este material se trasladó a tres empresas diferentes, una ubicada en el Estado de México denominada Impresa Transformadora SADCB. En tanto, la destrucción de la tinta indeleble la realizará Proambiental Servicios Ambientales de México SADCB y las boletas serán recicladas por la empresa Biopapel SADCB ubicada en Veracruz. Así es, el día de hoy estamos realizando ya la última actividad que se tiene en relación a la elección ordinaria pasada. Una vez que ya terminó la cadena impugnativa y ya están firmes, digamos, las diputaciones, los concejales y el gobernador del Estado, esta actividad consiste en reciclar todo el material electoral, previo a unos lineamientos que se elaboraron en el Instituto, pasaron por el visto bueno del Instituto Nacional Electoral y fueron aprobados por el Consejo General. ¿En qué consiste? Bueno, se tiene que hacer la separación del material electoral. Y lo que hicimos ahorita es separar el material que es de plástico, plastificado, lo que son las urnas, separamos lo que son las boletas, las boletas también se separaron, es la forma en la cual se aprobó para la separación, así también se separaron lo que son las cajas paquetes electorales, el material galvanizado y todo lo que son las mamparas. ¿Qué se va a hacer con esto? Hay una empresa en el Estado de México que se va a llevar todo lo que es el material plastificado, así también una empresa que se va a llevar lo que es la tinta indeleble. Eso se va a hacer el día de hoy, entonces los camiones que vienen, vienen de parte de la empresa que se van a llevar todo ese material. Para el día de mañana también empezamos la actividad a las nueve de la mañana y se va a hacer la destrucción de lo que serían las boletas electorales. Ya no se pueden hacer las destrucciones. Este proceso se dio en cumplimiento a lo establecido por el Instituto Nacional Electoral, cumpliendo con los lineamientos y la vigilancia de un oficial electoral del IEPCO. Con imágenes de Azarel Guevara e información de Karime Cruz para MVM Televisión.